¿Cuál fue el resultado de ser diabético? A partir de ser diabético y empezar a hacer análisis de sangre para controlar la diabetes, a pesar de no tener el colesterol alto, me hicieron una ecografía de las carótidas y detectaron que tenía placas de colesterol. Sobre el año 89, más o menos, que aquí en el centro de lípidos del hospital pedía gente voluntaria y yo cumplía aquellos pequeños requisitos que necesitaban, que era tener un poquito de colesterol, no estar medicado. Llegó un momento que en una analítica detectaron que ya no era candidato para hacer estos ensayos. Entonces pasé a ser paciente. Resulta que la familia ya, desde la meva mare a la meva àvia, per banda materna, tots tenien el colesterol alto. I jo, desde jove, encara em vaig anar mantenint, no? Pero a partir dels 30 ja em vava pujar més i com que era algo familiar, vam començar a seguir una mica i a fer l'estudi de les analítiques, el colesterol, fins a arribar al final a veure que era un tema familiar genètic i que necessitava una medicació, no? En una analítica más específica que me mandaron, vieron que era la hipercolesteremia familiar. Y últimamente ya me dieron 5 ictus en un par de meses, con lo que la cosa ya fue más seria y no fue de las carótidas, sino de otras arterias cerebrales. Me hicieron, o sea, solicitaron de hacerme una ecodopler, que es una ecografía de las arterias. Entonces ahí detectaron que tanto en la arteria femoral como en las carótidas tenía placa de ateroma, que es la adhesión de los lípidos, del colesterol, en las arterias. A consecuencia de esto, pues claro, si tenía ahí, pensaron de que también podía tener en otros sitios. Me pidieron un TAC coronario y aquí sí que vieron que tenía afectada una arteria coronaria, a consecuencia de la cual me mandaron a hacer un cateterismo y aquí en el cateterismo no era una, eran tres. Empezaron a tratarme contra el colesterol, a pesar de que lo tenía abajo. Pero síntomas no em vaig notar, yo. La medicación que me daban, pues era la que había en aquel momento, eran las estatinas. Estas estatinas me causaron una enfermedad muscular. Se tuvieron que suspender estas estatinas y entonces no podía tomar nada hasta que salió el nuevo fármaco, que es un anticuerpo monoclonal. Un injectable cada 14 días. Siempre me había tomado, a partir de ya de, bueno, hace 10 años así, estatinas, diferentes tipos de estatinas. Actualmente con una dosis, que aún es una mica baixa, y evidentemente que también controlo y cuido el tema de la dieta, intento hacer esporte, pero bueno, entén que es de per vida y porto ya bastantes años. Como la diabetes, también el colesterol es una enfermedad silenciosa, o sea, que no te da síntomas hasta que te los da. Entonces, que más vale la pena prevenir y en general dejar de fumar, dejar de beber y todo lo que todo el mundo dice que es vida saludable.